Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. Al final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad a tu ritmo y suscríbete. El jardín de las metas olvidadas Rodrigo caminaba con la cabeza baja. Cada día era igual al anterior. Ir al trabajo, volver a casa, comer, dormir. En su rutina, había olvidado la emoción de soñar. De luchar por algo más. Un sábado, ordenando el ático, encontró un viejo cuaderno. En la portada, con letras infantiles, se leía. Mis sueños. Tomó el cuaderno y comenzó a leer. Recordó al niño que soñaba con viajar por el mundo. Escribir un libro y aprender a tocar el violín. Una punzada de tristeza lo invadió. ¿En qué momento había abandonado esos sueños? ¿Cuándo se había conformado con una vida gris? Cerró el cuaderno y salió al jardín. El sol de la tarde bañaba las flores marchitas y las hierbas crecidas. Rodrigo pensó que su jardín era un reflejo de su vida. Descuidado, olvidado. En ese instante, tomó una decisión. Buscaría un mapa. Pediría días libres en el trabajo. Desempolvaría su vieja cámara de fotos. Iba a perseguir al menos uno de esos sueños olvidados. Esa noche, Rodrigo llamó a su hermana. Marta, ¿recuerdas cuando soñábamos con viajar a Italia? Preguntó con un atisbo de esperanza en la voz. Claro. Respondió Marta sorprendida. ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que ha llegado el momento de hacerlo, dijo Rodrigo con una sonrisa. En las siguientes semanas, la vida de Rodrigo se llenó de color. Buscó información sobre Italia. Compró una guía de viaje y aprendió algunas frases básicas en italiano. La emoción volvía a formar parte de su vida. El día antes del viaje. Rodrigo volvió a tomar el cuaderno. En la primera página, con letra firme, escribió, El jardín de las metas olvidadas puede florecer de nuevo. Moraleja. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. Ahora, vamos a ver el vocabulario. Compró una guía de viaje. Basic phrases. Frases básicas. Forgotten. Olvidado. Neglected. Descuidado. Overgrown. Crecido. Withered. Marchito. Surprised. Sorprendida. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El jardín de las metas olvidadas. Rodrigo caminaba con la cabeza baja. Cada día era igual al anterior. Ir al trabajo, volver a casa, comer, dormir. En su rutina, había olvidado la emoción de soñar. De luchar por algo más. Un sábado, ordenando el ático, encontró un viejo cuaderno. En la portada, con letras infantiles, se leía, Mis sueños. Tomó el cuaderno y comenzó a leer. Recordó al niño que soñaba con viajar por el mundo. Escribir un libro y aprender a tocar el violín. Una punzada de tristeza lo invadió. ¿En qué momento había abandonado esos sueños? ¿Cuándo se había conformado con una vida gris? Cerró el cuaderno y salió al jardín. El sol de la tarde bañaba las flores marchitas y las hierbas crecidas. Rodrigo pensó que su jardín era un reflejo de su vida. Descuidado, olvidado. En ese instante, tomó una decisión. Buscaría un mapa, pediría días libres en el trabajo. Desempolvaría su vieja cámara de fotos. Iba a perseguir al menos uno de esos sueños olvidados. Esa noche, Rodrigo llamó a su hermana. Marta, ¿recuerdas cuando soñábamos con viajar a Italia? Preguntó con un atisbo de esperanza en la voz. Claro. Respondió Marta sorprendida. ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que ha llegado el momento de hacerlo, dijo Rodrigo con una sonrisa. En las siguientes semanas, la vida de Rodrigo se llenó de color. Buscó información sobre Italia. Compró una guía de viaje y aprendió algunas frases básicas en italiano. La emoción volvía a formar parte de su vida. El día antes del viaje, Rodrigo volvió a tomar el cuaderno. En la primera página, con letra firme, escribió, El jardín de las metas olvidadas puede florecer de nuevo. Moraleja. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!